¡Tarán! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Pasatiempo con Ale. Espero que se encuentren muy bien allá en su casita y la receta que les tengo el día de hoy es un pan de plátano delicioso. Espero que vean el vídeo completo y ahorita les voy a enseñar el paso a paso de cómo hacer. Para esta receta vamos a necesitar una taza y media de harina, de 3 a 4 bananas bien maduras, nueces, esta es opcional, una pizca de sal, un cuarto de taza de aceite, en este caso yo voy a usar el aceite de coco, ustedes pueden usar el aceite que ustedes les guste, dos huevos, yo voy a usar nada más las claras, una cucharita de esencia de plátano o banana, una cucharita de vainilla, no sé si ya les dije una pizca de sal, una cucharita de baking soda o carbonato, una cucharita de royal o baking powder, aquí en este bowl en la harina vamos a incorporar todo lo seco, que es el carbonato, el royal, la pizca de sal y vamos a revolver bien todo esto. Ahora vamos a Ahora vamos a hacer como un puré con todas las bananas Este pan a mi hija le gusta mucho Con muchas nueces Sale delicioso Vamos a aplastar todo la banana Vamos a aplastar todo la banana Subí una receta de pan de elote y la verdad es que queda delicioso, para que vayan a ver el video, si no lo han visto, queda muy rico, este pan de elote muy rápido, y hacer... Miren aquí está ya, ya tenemos bien machacadita toda la banana Hecha puré Aquí en este bowl vamos a incorporar el huevo 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 Bueno, perdón, poco a poco vamos a ir incorporando nuestra harina. Ah, una cosa que se me olvidó poner aquí en los ingredientes, la azúcar. Vamos a ponerle media taza de azúcar o si no les gusta muy dulce pueden ponerle nada más un cuarto de azúcar porque la banana así madura está bien dulce. Y le voy a poner la azúcar. Ya tengo mi mezcla bien batidita y voy a ponerle todas las nueces. Y vamos a revolver bien. Aquí yo ya tengo mi molde bien engrasadito y vamos a poner la mezcla. Yo le pongo un papel abajo, papel encerado. Y yo aquí ya tengo mi molde bien engrasado y vamos a poner la mezcla. Vamos a precalentar el horno a 3.75 y el pan se cocina alrededor de 30 a 40 minutos. Miren, ahí acabo de meter el pan. Vean qué bonito quedó el pan de plátano. Ahorita lo vamos a desmoldar y lo vamos a probar. Miren qué bonito quedó. Vamos a desmoldarlo. Uy, huele delicioso. Miren cómo quedó de adentro. Las nueces, los pedacitos de banana. Huele delicioso. Un tip que les voy a dar hoy, ya se los di creo en el otro, en la otra receta del pan de lote. Entonces, miren, esto yo, que se mira como grasa, no es la grasa porque le puse muy poquita. Esto hace que cuando ustedes lo saquen del horno, lo tapan con una servilleta por una media hora y todo el vapor hace que quede, que se quede dentro del pan. Entonces, hace que el pan quede bien húmedo. Pareciera que es, que es que está muy grasoso, miren, pero no. Huele delicioso. Ahorita lo vamos a probar. Y como siempre les digo, vamos a probar. Miren qué delicia de pan. Las nueces, le puse muchísimas nueces. Con una taza de chocolatito, les voy a recomendar que lo hagan con leche de almendra y sale bien, bien espumoso. Miren, miren, la espumita, miren. Vamos a probar. Quedó delicioso. Ojalá que se animen y lo hagan. Ahí me dejan sus comentarios, a ver qué tal les pareció. ¿Vieron qué fácil y qué rápido es hacer esta receta? Espero que se suscriban a mi canal, que me den un like, que activen la campanita para que cada vez que yo suba un video nuevo, les llegue la notificación. Que compartan el video con familiares y amistades. Y bueno, hasta aquí me voy a despedir en el video del día de hoy. Así que nos vemos para la próxima. Bye.